Conéctate a los eventos de tu iglesia. Te invitamos a orar con nuestra iglesia, miércoles a las 9 am presencial y martes y jueves vía Zoom y telefónica. Servicio especial para jóvenes de 12 a 18 años todos los domingos a las 12 y 30 pm. Inscríbete en nuestro seminario para nuevos miembros de la iglesia. Iniciamos el primer domingo y primer miércoles de cada mes. Compra tu cartilla en el Live Store. Te invitamos a hacer ejercicio todos los miércoles a las 7 pm. Los viernes los jóvenes nos tomamos la iglesia de 14 a 24 años y adultos solteros de 25 a 38 años. Nos vemos desde las 7 y 30 en adelante. Su ministración ha impactado a miles de personas no solo en toda América sino también Europa, Asia y África. Viajó a más de 60 países llevando a miles de personas a conocer a Cristo a través de la palabra profética y puntual. El 5 de noviembre nuestra iglesia Full Life estará recibiendo al profeta Ronnie Oliveira. El 31 de octubre presentaremos Glow in the Dark de Follow Him. Tendremos actividades como laberinto de luces, treasure hunt, actividades de agua, adoración con glow, desfile de disfraces que no representen oscuridad, toro mecánico. Hoy tendremos una enseñanza preciosa acerca de la luz de Jesús en el mundo. Con la participación activa de nuestros pastores Pedro y Ana María Villegas. Abrimos las puertas a las 7 pm. Mujeres, adórnate, abre las puertas para que juntas adoremos en acción de gracias. Además, tengo una palabra especial y fundamental sobre lo que es la oración porque si oramos más tendremos mucho más que agradecer. ¡Las espero! Jueves 2 de noviembre a las 7 y 30 pm ¿Escuchas esto? ¿Te molesta? No seas tú el que lo cause. Nuestra cultura no es tolerante con esto. Por favor, apaga tu celular o ponlo en modo vibración. Gracias. Adiós.